Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín informativo de Noticias 23. Si las condiciones del tiempo no varían en los próximos días, las reservas de agua potable en el país podrían agotarse. Así lo reveló el director del Instituto de Recursos Hidráulicos Indri Olgo Fernández, quien aseguró sólo cuentan con agua para consumo humano almacenada hasta mayo. No estamos hablando de emergencia todavía, estamos hablando que es la sequía más acentuada en los últimos 50 años por las precipitaciones que hemos recibido en el 2018 y las que estamos recibiendo en el 2019. Cuando se presentan fenómenos como el que está viviendo la República Dominicana en este momento, pues es algo que está fuera de control de toda autoridad nacional e internacional y por mucho que se haya avanzado en la coordinación, siempre sufrimos algunas consecuencias. Las autoridades que integran la mesa de agua anunciaron este martes la primera conferencia sobre agua a celebrarse del 21 al 23 de este mes en medio de una intensa sequía que azota al país. El Ministerio Público allanó este martes la residencia del diputado del PRM en Villa Vásquez, Bernardo Alemán, tras dos denuncias en contra del legislador por presunta seducción a menores. Durante el allanamiento, encabezado por la directora nacional de niños, niñas y adolescentes, Olga Dinaya Berías, se incautaron computadoras, incluyendo laptops, DVDs, teléfonos celulares y otras pertenencias del dirigente político, quien estuvo presente durante la requisa. Mantenga la sintonía, en una hora volvemos con más información.